Cederles a los niños la salvaguarda del patrimonio gastronómico vallamés es el objetivo de la peña Mabulla Guateque, que tiene lugar el tercer domingo en el restaurante Manegua de la ciudad de Bayamo. Que terminemos siendo más orgullosos los que somos partiendo de lo que comemos. Eres lo que comes y por lo tanto queremos que haya por mucho tiempo rosquita, mata hambre, cazabe. Más que un espacio para el sano esparcimiento, la peña es una cita para promover el concepto de Bayamo como ciudad creativa en la gastronomía. Esta maravilla de tener niños haciendo cazabe, de estar enamorando a los niños con sus platos, nadie defiende lo que no conoce. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan, conozcan para que amen nuestras esencias culturales. A esta iniciativa, que busca dar un ambiente cultural a la ciudad Monumento Nacional, se integran varios organismos, entidades y nuevos actores económicos. Se integra de esa manera, ellos tienen necesidad, nosotros venimos, compartimos el arte, trabajamos para que los niños sean felices, tengan un espacio donde reírse, divertirse y sobre todo aprender, que es muy importante. Una particularidad que tiene el espacio es que es conducido por dos personajes que son títeres, que son los que traen a los invitados y en este momento somos los cocineros Tili y Cece. Generalmente no encontramos lugares donde llevar a los niños y aquí es una opción para un domingo pasarlo diferente, los niños se entretengan con los payasos, hay variadas ofertas y creo que es un buen espacio para pasar un domingo diferente. Sin dudas, la peña Mabulla Guateque se convierte en una fiesta para niños que contribuye en la formación de valores y el rescate de la cultura culinaria cubana. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión.